La tarde del martes 1 de marzo, el Comité de Salud llevó a cabo la reunión de evaluación sobre los excelentes resultados obtenidos de casos de COVID-19 en la última semana ante la presencia del alcalde de Guatabampo, Jesús Flores Mendoza. Hablando de área COVID, contamos con 12 camas en sala, 3 ocupadas durante el periodo, 2 defunciones y un alta por traslado. Actualmente contamos con 0 pacientes en área COVID. Tenemos el semáforo en Sonura, amarillo, pero ahora sí lo tenemos con tendencia a ver. Está bajando a tendencia a ver, se está moviendo Guatabampo del verde, pasamos al amarillo, pero estamos con tendencia a ver. Resaltó que las brigadas de salud apoyadas por el alcalde Jesús Flores han sido fundamental en la prevención del virus. El coordinador del Hospital Sentinela, doctor Juan José Aguilar, dio un informe de las actividades realizadas en cuanto a pruebas confirmando que los casos de COVID-19 han bajado en un 46%. Están bajando los casos, no tanto ya como el principio del que estábamos en 60, 65 casos. El secretario del Ayuntamiento, Rafael Orduño Valdés, informó que las actividades relacionadas con fiestas particulares han bajado en un 50% y que para este fin de semana solo se solicitaron tres permisos. Gabriel García, encargado de Vectores, informó que como parte de las acciones de salud en la semana de Epidemiología 8 se realizaron 2,563 acciones de abatización y patio limpio, así como descacharización para prevenir enfermedades del mosco, incluyendo el transmisor del dengue. Por su parte, el alcalde de Guatabampo, Jesús Flores Mendoza, felicitó a todo el equipo especializado encargado del sistema de seguimiento por haber disminuido considerablemente los contagios gracias a las acciones implementadas. Mi felicidad para todos ustedes y para quien encabeza este proyecto a nivel nacional. Se ve muy bien, en buenos números aquí en la región, se ve muy bien esa disponibilidad de ir y llevar hasta donde estén. Es una excelente decisión de, pues muy, de un, de un, como se dice, una actitud muy, muy buena, ¿no? Informó para usted, Salas TV.